¿Qué tal amigos y amigas? También venidos al segundo capítulo de Observaciones Diarias. O sea, de que bloquea difícil, pero sí, una vez el mecánico le frenó con el de adelante y la rueda de atrás se levantó. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¡Salió humo! Ya cuando te detienes se te queda acelerado Ignorado ¿A cuánto estás yendo? pero miren cuando no te interesa poner direccionales ni nada sé cómo es el auto de ahí, qué vaina loco, si iba más rápido le chocábamos ves que vamos a la misma velocidad ajá, es que es cuestión de ti cuidado loco, cuidado un poco más a poco un poco se siente pues 3 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! No me imaginé que la vía para el Valle de los Chillos iba a estar así de congestionada O 5, 4 o 5 O con 4 ya se llenó la cosa ¡Chuta ahí nomás! Uy, ya se nos va a rear ¡Cuidado! ¡Hala perruño! ¡Oh, hay otro perruño! ¡Ay, pinche perro! ¿Por qué tienen que ladrar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí muerden? Bueno, amigos, les comento que a mi moto le puse un LED H4 Y se ve bastante bien Se ve muchísimo mejor que con el foco halógeno Buenas noches 2.700 casi O sea, para ser chiniti la primera sí está bien, ¿verdad? ¿Era vio a 250? Sí ¿Ya es quien te puede tragar víveres? ¿Qué? 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 Que bueno Pero miren, no más de este imbécil ¡Ya ni vengo! Bueno, este señor camión siquiera puso direccionales Este señor camión si se dio cuenta ¡Ah, bueno! No he perdido ese cuento señor! O sea, primero se salió y después me vio y pone la direccional ¿Qué onda con esos conductores? ¿Qué pasa? Así pasa, amigo Uy, ¡no tengo nada para él! Perdón, no, no tengo internet, perdón, no le escucho bien, no le escucho bien, con el casco, ahí nomás por si acaso, sí, perdón, ahorita con el miedo del corona, no, trabajando, sí, hasta luego, ahí nomás, por si acaso, y bueno, me dio descuento que fue la farmacia, ya había un señor pidiendo dinero, así que le di 25 centavos, que me sobró, y hasta alistar la moto, hasta ponerme el casco, se me acercó, y me empezó a tocar, a agradecer, y quería darme la mano, y no le di, amigos, porque tenían full miedo con esto del coronavirus, y me tocaba, y se me acercó, y no sabía qué hacer para que se aleje, y no es porque si haya sido por malo, sino por el miedo, ay, bueno, como les decía, se me acercó, y no quería que me toque, pero no era por malo, era por el miedo del COVID, pero bueno, ya nada, ya me tocó todo. ¡Gracias!